Vanesa, Vanesa, Vanesa Esto es Escuela de Mostras Bienvenida, Vanesa Bienvenida, Danila Bienvenida, Vanesa Bienvenido, Cacú Bienvenida, Danila Bienvenida, Vanesa Bienvenida, Vanesa Uy, qué fuerte Me tengo que poner así, mirá Porque tengo un tocado Interesante Voluminoso Sí, genial, mirá Entonces ahí fue el tocado a ponerme Bien Hoy Que tenemos en el portarretrato Por favor, lea Miriam Brunin León A Miriam Brunin Que es un programa interesantísimo No sé si lo vieron De entrevistas Toman el té, café Té, charlas Es como novela de café y macitas Pero sin novelas Sí, sí Y cada vez sin macitas también Me parece un poco a Marisandino, ¿eh? Se parece un poco, ¿no? A Miriam, tengo todas las lecciones Y a una que hacía noticieros hace mucho ¿Karin Cohen? Liliana López-Foresi Liliana López-Foresi No, no No, no No, digo, se parece Ay, ¿esto qué será? Bueno, no Muy bien Ay, no, genial Dale, vale Rompela toda Que hoy la tenés regalada, la columna Miren qué bien lo que me han traído la producción A ver Bueno, como todos saben Ha sido el Martín Fierro el otro día Sí, por supuesto Infinidad de perdedores Hubo más perdedores que ganadores Sí, infinidad de perdedores No sé qué pasó Perdían todos Raro, raro Todos perdían Todos perdían Entonces, bueno Tengo que hacer la columna para, este ¿Cómo se dice? Perder bien Para perder con estilo Bien, bien ¿Entendés? Sí Entonces Por eso Miriam No, porque No, esto es una Una protesta para que la ponga Cuando la piensan este Nominar Esto también, ¿eh? Quiero escuchar lo que me dice el chiquito Hablale Él me habla con eso Sí Quiero que esté nominada en Con Estilo Por eso se llama ¿Cómo perder con estilo? ¿Por qué? Esa tiene que estar en Magazine En Interés Público Todo lo que es eso ¿Interés Público? Un poco, mucho Interés Público Pues Interés Público Esta columna tendría que estar también para los Martín Fierro Son recontra Internet ¿Cómo se llaman? Digitales Y los de Raro también ¿Por qué no estoy en el Martín Fierro Digital? Verdad con estilo ¿Ustedes se sienten perdedores Porque ni nos invitan a las fiestas, a las nadas? No Un poco sí, ¿eh? Un poco sí No, yo no Me siento ganadora, pero de otras cosas Yo con Radio De la vida De la vida Con Radio Rival fuimos dos veces nominados Las dos veces perdimos Así que ¿Cómo te sentiste más 100% Perdedor? ¿Cuando ibas y no ganabas O cuando ni te invitaban? Cuando iba y no ganaba Sí Por eso Ni dos Se pasa por las balas Por el costado Ni vayamos ¿Sabés lo que hacían los ganadores? De las ternas Pasaban por la mesa tuya Y te hacían así ¿En serio? Sí, es un desastre Chicos, qué mala onda No, chicos Esto no es Pensaba que te decían Chiva Calencho Eso no está bien Porque no hay Eso no está bien Porque tienen que No pierden con estilo Calentito los Panchos Escuché que cantaban No mando Calentito los Panchos Sí te puede cantar ¿Eso sí? Sí Mario, no te veo cómoda Con el tema auriculares No, bueno No voy a escuchar nada Y voy a hacer solo esto Acá tenemos varios tips A ver Todo lo que es digitalizado Martín Fierro Haces Los Tato Tato Concha de mar Los de Clarín Sí Gardel Bueno, lo mismo Sí Siempre tienen que estar atentos Porque Te enfocan Enfocan en los cuatro Que están ahí Sí O del fracaso total Está bien preparar Como un numerele Para cuando te enfocan Como una pavada Un objeto Una Sí Uno es que decía León Es ¿Cómo perder? ¿Qué carita poner? Ajá Hay varias Solo te voy a explicar Una es como nada Como Sí Entonces Como la vida sigue Como esto no me importa Como cuando te enfocan Sí, tipo Gracias No, no Tengo muchísimos proyectos ¿Sabes qué? En donde Este es uno Como es como que Bueno, si pierdo no pasa nada Estoy en una Estoy en una Es importante que se lean los labios La palabra proyecto Sí Proyecto Proyecto y Miami Bien claro la boca Bien claro, bien Otra es tipo Así como Aptra Estoy Estoy para lo que necesites Sometimiento Sí, sí Como la boca así Ah, como concentrada Esperando el resultado Como concentrada tipo Aptra Yo Si me das el premio Te juro que te hago lo que quieras Mirada libidinosa No Más de De sometimiento Ah, de determinación Sí ¿Entendés? A mí me permita de búsqueda de palabras Perdón Espérate un poco Esto te digo Es muy gracioso Vale Vale el de la mesa así Tomados de la mano Esperando así Sí, secta religiosa también Hagamos secta religiosa Y el premio Ghost 2 Claro es Mirando para abajo Sí Trabajo Fuerza, fuerza 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 Y el ganador Otra mesa Con un cumpleaños Ahí está Bien No, no, no Está bien yo hacer como un falso llanto Como No ¿Está mal? No, Daniela Por favor No, no No es un chuchillo tan rotundo en esta sección Dar pena lo último que hay que hacer en el show business ¿Por qué? Salvo cuando se das chistes Y contás tu propia miseria Pero eso no es perder eso Eso es Otra búsqueda Es un humor Por supuesto Porque hay que ir el 19 de agosto Hasta Sí, claro Hasta Motivideo A sacar las entradicas Y este domingo tengo una súper fiesta De los 20 años del living Ahí quiero verles también Porque en la entrada Es Increíblemente económica Porque es una fiesta Una fiesta de choque Bien Perdiste Perdiste Y a Chiqui También a Chiqui de choque El Chiqui está haciendo todo lo que es fiesta de cortinas Claro Fiesta de cortinas Fiesta de cortinas Sí, claro Anotá acá abajo ¿Dónde vas a ir? Todo Volcarle la copa ¿Perdiste? Sí Perdiste, perdiste, perdiste Perdiste ¿Qué haces después con eso para estar con estilo? Lo de llorar, Danila Te pido disculpas Eso no No para nada Nunca No hay que Si no ¿Vieron lo que le pasó al gran hermano que pedía laburo? ¿Cuál era? ¿El de las trenzas? Ah, sí No dan ganas No dan ganas No dan ganas No, no, no Ese chico entró al show business con el pie erróneo La lástima no genera convocatoria No, no Tipo, por favor, invítenme Pasa que él tenía muy mala Tenía muy mala energy Era como una cosa de ¿Y por qué no me invitan? ¿Por qué no estoy trabajando en la tele? Era más Por eso, no Acá perdiste La cara es como Manete el premio y la concha No, no Ganaste y vos Se lo merecía Ah, como una cosa de colega Sí Es mejor que yo Que yo soy grandísima Siempre aplaudiendo y alegría También Eso Eso si va sobre Que vos Hablaste ¿Quién me habló hoy de que ya quieres abrir los lugares? Ay, vos Si estás medio pedalín Sí ¿Qué es posible a esa hora? ¿Qué es posible? ¿Qué estás posible? Porque ya te quemó Podés tunearte igual Podés tunearte Si tú ternas muy temprana Sí Igual te tuneás antes ¿Qué es que te tuneás? Te manda Te acomodás ¿Eso le dice tunear? Él le dice Tunear Tunear, como tunear un auto Eso es La gente joven Los chicos de 3 y 4 años hablan así Realmente las nuevas generaciones Sí, no, no Por eso es tu suerte que tenemos este chiquito acá Si te tuneaste Sí No, estoy en desacuerdo Perdón Ella dijo que no se puede Preguntó si puede Una lagrimita Y vos dijiste que no No ¿Qué pasa si? Dice, bueno, y la ganadora de la mesa al lado Puta que lo parió Sí ¿Se puede? ¿Eso sí? No, esto Lo que yo estoy diciendo es para gente sobria Se cayó el portarretrato Ahí está, ahí está Basta ¿Por qué? Porque perdió Eh, me distrae Me distrae Estoy Estoy Chicos, están muy angustiada Miriam Por lo que acaba de pasar Hay gente llamando al canal Basta Basta que parezco tuneada Sí Bueno, basta Me estás llamando al representante de Miriam No, decirle que era un chiste Que era un chiste Que era Show business Están de tanta mi furia Porque no la nominan No, es un chiste Es un chiste que ella hace Sí No, pero todo lo personal Los cada uno de Miriam Si ganó una persona Porque puede ser que gane una colega Pero si gana Alguien que vos odiaste toda tu vida Porque te robó todas las ideas Te robó todos los trabajos O un niño actor Los novios Estoy listo O un niño actor ¿Entendés? Un niño actor Que ahora tiene 38 Y sigue robando Sí Es muy hermoso Yo lo he dicho en una fiesta Ya lo conté en otras escuelas de mostras Sí Desahogarte Tirándole una copa de champán en la cara ¡Bah! Eso es mucho peor que llorar ¿A tu compañero? O al ganador Es mucho peor que llorar No, no Porque es como un caso de comedia Danila De vera Es en el momento que baja con el premio Y vos te acercás Te parás y la haces así Claro ¿Y te reís? Y chao A mí me preocupa Que quedás como una persona corrida No sé si se entiende la comicidad Es como graciosa Después también Mato muy bien Está hecho entre todos Lenguaje de señas también Que cuando te enfocan Tenés dos segundos de fama Porque perdiste y no te enfocan Nunca te ponchean Nunca vas en tu carrera Ahí repito tu teléfono Para que te contraten ¿Lo pones así? 728 2071 ¿Ah, sí? Claro ¿Entendés? 3, 2, 1, 8, 8, 28 Y chao Porque ahí Tu publicidad No tenés 250 mil pesos Como el Mago Sin Nientes Que paga una publicidad Es tu momento Solo podés decir Los números ahí rápido Y acá si querés poner Contrataciones Ah Listo Me parece un poco angustiante La búsqueda No me dan tiempo No me dan tiempo No me dan tiempo realmente Están cantando Y mira la hora que es Mirá Callate Contrataciones Si yo tengo un emprendimiento Por ejemplo Por ejemplo De agua Es un momento Para que haga Por ejemplo Fotoproducto Sí Sí Vos mostrar los dientes Cada uno Los nominados Los nominados El ganador Para mejor programa radial Es Y ahí ponés Sí Danila Sayeg Sí, claro Pero mirá como garpa Danila Como garpa Es más Lo podés vender Al espacio Cuando me enfoque Yo estoy en el nominada ¿Sabés? Vanessa Strauch Fernando Cacurri Pero que quede más clara Realmente el comedor Que se ha hecho Cacu Es espectacular Muy bien el comedor Tienes más dientes que todos Sí, realmente la cantidad Creo que te hacen como Te dan un diente extra Sí, es un bonus Al que suelte Porque después se caen A los diez dientes Te regalan uno Un beso muy grande A Juliana Sanders Odontóloga Juliana punto odontóloga Le hizo el comedor a Cacu También podés hacer el Es la hora, pero bueno El último El anteúltimo Tenés tres buenos minutos Fraude Fraude Gritar No Eso está muy bien Eso está re bueno siempre Como hacen la posición Sí Siempre fraude cuando pierden Así que fraude, fraude, fraude Desmayo Vaído Mirás la mesa Es importante Atención Si se van a desmayar Háganlo bien Sin bombash Y con Desmayate Agarrándote la ropa Sin bombash Sin bombash Claro Ahí también podés Esperarte un teléfono Claro, porque la gente Va a mirar ahí Sí, pero chicos Cuando se desmayan En lugares públicos Para tener Publicidad Agárrense Como el No sean estupiditos Te enganchás el anillo Con la falda No se olvida nadie De vos Y el último Y el más importante Realmente me quedé Con la de sin bombash La de sin bombash ¿Cuántas carreras Empezaron así? Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen sin bombash El último Si no te ganaste Ningún premio Mirá este paso de comedia Chicos Los voy a sorprender tanto Si no te ganaste Ningún premio Te podés robar El del otro ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Epa! Tienen que ver el video Para ver lo que sucedió Fue un chiste visual Le digo a Todo lo que es La oyentada Y los invito a ver Este contenido En YouTube Que va a estar El fin de semana Lo pueden ir a ver Bueno, leo rebueno Gracias, gané Sí Pero ese premio Tiene otro nombre Ahí abajo Dice José Luis Perales El premio Ay Mejor canción Animada Ay, este es el bolso ¿Qué por qué ni? No Sacáselo con un Destornillador Bueno Esto fue Escuela de Mostras Y también esto fue Furia Bebé Nos vemos mañana Todo lo de la radio ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.